En el origen de todo está el tronco, la figura de Francisco de Asís, de la cual van saliendo distintas ramas con una interpretación, diríamos, un poco distinta al carisma que Francisco quiso infundirle a su fraternidad. Todos aquellos que querían seguirlo se unían a él para vivir el Evangelio, siendo obediente a la Iglesia. La regla y vida de los frailes menores dice a él, vivir el Santo Evangelio en pobreza, obediencia y castidad. San Francisco de Asís ha sido fruto de múltiples opiniones que ya se dejaban entrever aún en vida de Francisco. La primera orden que fundó atravesó periodos en los que un grupo de hermanos inspirados por el ideal de pobreza radical y evangélica iniciaron movimientos de reformas frente al ideal franciscano, dando origen a diversas ramas, llegando a la división de la orden en dos con el Papa León X. El Papa León X escribe la bula y tebos para poner un poco de paz entre estas dos corrientes. La corriente, diríamos, conventual, que favorece o desea o quiere vivir en grandes conventos, con grandes bibliotecas, con grandes libros para poder estudiar mejor, y la corriente, que quiere vivir pobremente el Evangelio, viviendo como Francisco, en cueva y a la buena de Dios. Solamente él dice en su regla que cuando de su trabajo no tuvieran lo necesario para comer y poder vivir, entonces recurran a la limona. Y de esto tenemos un ejemplo grande, cercano a nosotros, de santidad y de verdad, que es fray Oprodo de Alpandeire. Al ir creciendo el movimiento franciscano suceden ciertas tensiones. Esta tensión sigue creciendo hasta el siglo XVI y entonces hay una efervescencia grande por querer volver a vivir el ideal franciscano tal como lo vivió Francisco, sin glosa, es decir, sin ningún privilegio, sin ninguna interpretación, sino al pie de la letra. Vivir el Evangelio en pobreza, cartilidad y obediencia. Y esto es lo que da origen a la reforma capuchina. La llegada a España tiene lugar que los frailes, una vez que se funda la orden capuchina, comienzan a extenderse, pero el papa prohíbe que traspasen los Alpes. No se puede fundar fuera de Italia. Se sirvieron de una estrategia que Álvaro de Bazán, que había sido entonces elegido capitán general de la Armada, que estaba en Lápoles, se dirigió a Sisto V y le pidió privadamente que los capuchinos pudieran venir a España. Se constituye una provincia que se llama la provincia de Castilla. De la provincia de Castilla se subdivide en una custodia que se llama la custodia de Andalucía, a la cual hacen que para tener cuerpo, diríamos, jurídico, etc., le dan cinco conventos. Y con eso comenzó la marcha de la provincia de Andalucía. El convento, o el lugar donde nos encontramos, que es el convento del Maro Menores Capuchino, Santa Justa y Rufina con Divina Pastora, es de 1627, pero el lugar, tenemos que remontarnos al siglo III, porque desde ese momento tiene también su propia historia y para la ciudad de Sevilla es muy interesante. Para mí hay una gran identificación y simbiosis entre los capuchinos y Sevilla, de forma que el convento de Sevilla es totalmente sevillano. Los que estamos aquí, somos andaluces la mayoría, nos sentimos totalmente identificados y creemos que no solamente hemos hecho un gran papel en el pasado, lo seguimos haciendo en el presente. Cuando nosotros aparecemos en Sevilla, queriendo quedarnos aquí en Sevilla, fueron a hablar con el arzobispo y entonces nos dieron esta capilla con la condición de que siempre fuesen las titulares Santa Justa y Santa Rufina. Entonces, ahí comienza la historia. Para el 1630 ya tienen hecho todo el diseño de la iglesia, del convento y en 1666, no sabemos cómo estaría la iglesia, pero no estaría muy bien cuando el padre Francisco de Jerez se le ocurrió llamar a un tal Bartolomé Esteban Murillo, que no sé si lo conocéis en Sevilla, y que ya era algo conocido por pintor. Vino, vieron la iglesia, hizo la primera etapa, que era todo el altar mayor. Después, el padre Francisco de Jerez lo hicieron definidor general, se fue a Roma y Antonio de Anto Arroa continuó. Y entonces le encargaron a Murillo el resto de los altares. Murillo estuvo entonces cuatro años viviendo con sus oficiales en el convento. Hacia el año 1900, los hermanos capuchinos se hacen cargo del culto de la Capilla San José de Sevilla, cuyo origen se remonta a la Edad Media. En un principio se instala el gremio de los carpinteros y se crea una hermandad para atender todas sus necesidades físicas y espirituales, hasta que pierden su poder económico y cierran la capilla durante 20 años, hasta que vuelve a abrirse con la llegada de los hermanos. El cardenal Espínola, ahí por el año 900, nos pidió a los capuchinos que nos hiciésemos cargo de la capilla. Pero claro, parece que los carpinteros no estaban muy de acuerdo, por lo cual el provincial dijo que se viniera. Entonces la cosa quedó así y en 1916 los mismos carpinteros pidieron que nos hiciésemos cargo de la capilla en la parte de culto. La propiedad siempre ha sido de ellos. Entonces ahí empezaron los hermanos a meter hermandades, la hermandad de la Estrada de María, la hermandad de San José, bueno, ya estaba la hermandad de San José, pusieron el Cristo de Medina Celi, pusieron la Divina Pastora, el San Francisco, todas las vocaciones que son propias, pero cada vocación tenía su propia hermandad, que también hacía obras sociales y además mantenía el culto o la devoción a esa vocación. Y ahí estamos nosotros, seguimos nosotros, desde el 1916, el año pasado cumplimos un siglo y si Dios quiere, pues seguiremos adelante. Sin duda, estos hermanos capuchinos intentan atender todos los frentes que van surgiendo, respondiendo a las necesidades que se les plantean en su día a día con su labor pastoral y social, sin olvidar la simplicidad, el espíritu misionero, la cercanía al pueblo y sobre todo, la vivencia de la vida fraterna, signos visibles de su estilo de vida. Bueno, pues estamos como todas las congregaciones, muy mayores, todos con el carnet ya comienzan las goteras, pero en fin, nos resistimos, nos resistimos y seguimos para adelante, no hay vocaciones o hay contaditas, claro, todo eso, para la mucha actividad que tenemos, no se llega, el refuerzo no llega a tiempo. La vida de los religiosos, entonces, a pesar de toda la actividad que tenemos, claro, si no mantenemos nuestro espíritu, poco a poco nos iríamos, digamos así, diluyendo. Entonces, la oración comunitaria se mantiene, las reuniones comunitarias las mantenemos, las comidas en común igual, es decir, todo aquello que mantiene la vida comunitaria porque a nosotros es fundamental. Los tiempos han cambiado, evidentemente, cuando se terminaba de comer, había un recreo, yo me acuerdo cuando fui a estudiantes y demás, no había televisión y entonces, pues el recreo lo dedicamos a hablar por grupo, a charlar, en fin, a comentar las cosas. Hoy, ¿qué sucede? Pues que, diríamos ahí a lo mejor un elemento que distorsiona un poco esta vivencia de la fraternidad, esta armonía o este, diríamos, este afecto, esta estima de uno hacia otro por la televisión que distorsiona mucho, ¿no? Pues puede ser considerado como un elemento positivo puesto que, lo mismo que no es para ver un partido, nos puede unir para ver otra cosa y tener comentario, etc. San Francisco no quería, por eso él no quiso ser benedictino, sino él quiso ser fraternidad, donde todos fuesen iguales, donde todos viviesen el mismo espíritu y, en la medida de lo posible, pues mantenemos también nuestra austeridad. Claro, vivir en una sociedad del bienestar con una pobreza de San Francisco es muy difícil, ¿por qué? Porque se te imponen ciertas cosas. Ahora, uno puede vivir muy austeramente en medio de una gran, digamos así, de una gran riqueza, no riqueza, sino bien, de un bienestar. Entonces, de eso es lo que tratamos, ¿no? Que la pobreza hoy día sea utilizar lo menos posible, lo más adecuadamente posible y solamente lo necesario, para que queremos acumular muchas cosas que en definitiva son estorbos y son obstáculos, ¿no? La pobreza es una liberación, ¿eh? La pobreza es una liberación. Entonces, utilizando lo mínimo necesario, te sientes totalmente libre. Sobre todo nosotros que te pueden trasladar. Hoy estás aquí en Sevilla, mañana, que tenemos capítulo en abril, puedes aparecer por San Sebastián o por Salamanca o por Valencia y esa es nuestra vida, la itinerancia, ¿no? Si volviera a nacer, volvería a hacer lo que he hecho hasta ahora. O sea, no estoy arrepentido nada de ninguno de los pasos que he dado en la vida, ¿no? Ha habido de todo como en la vida de toda persona, ¿no? Momentos mejores y momentos peores, momentos más alegres y momentos menos alegres, ¿no? Por ejemplo, uno de los que pueden generar, diríamos, un poco de distorsión en la vida de uno, que ahora hay capítulos y que a uno no lo pueden trasladar. Esto exige también una cierta disponibilidad por parte del que es trasladado porque en su día prometió ser obediente, ¿no? Y la obediencia es algo que cuesta, lógicamente, ¿no? Pero vamos, yo estoy muy feliz de haber vivido lo que he vivido y de haber sido capuchino. La historia se sigue escribiendo para la orden capuchina, que a la luz del Evangelio y de los signos de los tiempos sigue viviendo el espíritu de Francisco de Asís con toda su riqueza.